¡Oh! 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 Alicado le pega, que su estilo se ha alquilado y se vea de vidriera No sé lo que me cuenta, la primera entrada no va a ser buena Pero la respuesta te va a quemar Te va a quemar, pero te va a quemar porque tomé un café con mocha Pero se disloca, porque después quise aspirar coca Porque estoy en la vidriera, porque se ve pero no se toca Eso es lo que dice este, sí, ni estando en grupo la aplica Vos querés tomar coca, pero la nariz está chica ¿Qué me está contando? Vos no lo alcanzás y ni siquiera llegás a la mitad del mambo Ey, mirá, que la nariz está chica porque me volví loco La nariz está chica, pero por suerte me la vacié de moco Entonces va a dislocarse como un loco Eso es lo que dice este, se cree que por su imagen de pelotudo es el coco Dale, vos decís que tenés la nariz llena, entonces te doy un soplamoco Y que moco no te queda, así que contala como quieras Ey, volvé a fumar o a comer fideos con tuco Mirá, que vos querés salir del armario como un sicario Yo soy el toco, vos el cuco No sé ni contestarte con eso No sé si estás usando la mitad o el cuarto del cuarto de tu seso Pero andate al cuarto que te falta más progreso Ey, mirá, mirá que no me quedé careta Estoy consumiendo un cuarto de un cuarto, o sea un octavo de pepa Pero que crezca, pero si después vamos a bajonear y te invito un crepa ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Una hora, cuenta! ¡Tres, dos, uno! Dale, le caos partidos Salía yo en la cámara, ¿no? ¿Por qué me sacaran a mí? ¡Jala! Un saludo para los pibes ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Calmado, no sé! ¿Quién termino? Yo, yo... Arranco yo, arranco ¿Quién? Puede ser, puede ser Yo soy yo No, si termino, Juli Tengo dos Tengo dos Tengo dos ¿Eh? No, dos, tres, uno ¡NASA! ¡NASA! ¡Biiiit! Perdón, perdón si me equivoqué en lo que hice Pero la verdad es que todas las rimas que hice las inmortalicé Pero si es cierto tengo un cartón en la pupila Porque puse un cartón para ver el eclipse Dejá al lado de droga y hacéla más corta Vos no nombré tus problemas, que ninguno de tus problemas Nena, me importan, así que vamos a hablar de realidades Yo te cuento la que veo, vos la que te imaginás Eh, no, 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 mirá, porque puedo Y así es como la verdad que sí que lo expreso Yo no hablo de mis problemas, negra, lo abriaría Pero de esos me deshago, negro No sé lo que me cuentas de nene Hasta donde yo sé, no tienes problemas los que plata tienes Contala como que, ya, no voy a romper a tu persona Ni a tu manera de rapear, pero hay un problema Eh, eh, que no tienen problema los que tienen plata No, yo no tengo rata, pero tampoco tengo plata Ey, y si volvés a decir pelotudeces sobre esta base Van a ser muchas las veces que te voy a romper la ñata Yo tampoco tengo plata, pero sí tengo una pared de zapa ¿Y qué? ¿Se gastan con qué? Con caminar la vereda Este de rapa, se cree que la lleva una seda, un porro y nos fuimos por allá Pero no te me hagas el rapa, ni a pa Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Juli!